Te encanta ser como que no tenés idea que el sol Y así con mucha alegría la recibimos a ella en prácticamente su casa que es la pantalla de Billboard Lali con nosotros, pueden aplaudir atrás que tenemos mucha gente acompañándonos Aplaudan Mirá que audio Mirá, me gustó Muy bueno, gracias Agus por estar acá en mi oficina Es tu oficina y tenemos un montón de objetos que ya lo veo, estamos protegidos por el Diego Estamos protegidos por el Liegote, mostramos acá Que estuvo en el videoclip también, ahí con nosotros Bueno, hay mucha referencia, como verás, todo esto es del videoclip post, a la mesa, la pintada Todo esto es lo original, hemos tenido Qué increíble, ¿no? Lo que pasó realmente cuando salió a la calle Esa parte que pasa con, nada, que se ponen de bandos, ¿viste? Hacen como partidos políticos, religiosos o como el fútbol Y de repente, nada, se empezó a opinar sobre el vandalismo Bueno, era un poco la idea también, no te voy a fingir demencia Ay, no sé cómo pasó No, que un poco el experimento, digamos, esta promo de esta canción Quise que no sea convencional, quisimos hacer otro tipo de jugada Para que ya desde el vamos, el tema que plantea esta canción fanático Sobre la mesa de discusión, ¿no? Entonces nos pareció una buena idea el vandalismo callejero Y desde una cosa tan analógica, si se quiere, como la pintada Tras a dar eso a una discusión que se da en las redes sociales, ¿no? En la tecnología, en nuestro trato entre seres humanos A través de esta cosa fría y extraña de momentos que son las redes Y cómo ahí está el amor y el odio todo tan expresado, ¿no? Y, bueno, me interesaba empezar con una discusión antes que saliera la canción Directamente O sea, yo propongo hablar de esto Yo propongo hacerme concha la cara en la calle, diga yo Y todos me miraron como diciendo, ¿cómo? Aparte, ¿cómo decirte que no? ¿Viste? Estás como en un momento de energía muy... No, me parecía la mejor manera de hablar de esta canción Que me excede, ¿entendés? Yo hago despejo ahora de esta conversación A través de la canción y de esta entrevista con ustedes Pero es una temática y una problemática de todo, siento En estos tiempos que corren, ¿no? Digo, acá hay un diario Hablamos de las redes Digo, un montón de medios de expresión Y de información y desinformación en muchos casos Y la manera que cada uno decide decir cualquier barbaridad Y gente lo toma Sí, sí, se toma como una verdad también, ¿no? Y gente decide defenderte a muerte con un amor increíble Bueno, todo eso, todos esos polos Tratando de ponerlos en una conversación a través de un temita, de una canción Una cancioncita Así nomás La musiquita Dice que tenés un póster mío en tu habitación Tantos años de carrera que tenés Yo sé que también has aprendido el ejercicio de escucharte a vos Y hacerte caso a lo que vos pensás Más a lo que opina la gente, ¿no? Sí Pero sí también se nota que no dejas de saber lo que dicen Sí Por lo más que no le hagas tanto casito Es imposible Pero de alguna manera también te informás y te enterás Y marca también que uno quiere proponer también Que no sea todo tan así, ¿no? No, y tuve un aprendizaje A la fuerza A la fuerza A la fuerza, muy concreto De cómo funcionan las fake news Y esta idea de endiablar a alguien por conveniencia Sí, estigmatizarte completamente Y de hablar de enemigos y de cosas súper raras y chotas, ¿viste? Y lo viví en primera persona Pero creo que mucha gente lo vive No me siento sola en ese universo, lamentablemente Pero creo que todos vivimos alguna cosa así En mayor o menor medida Yo tuve una situación muy concreta, muy grande Muy... Meio escandalosa Pero bueno, siento que lo mejor que puede hacer un artista Para... Poner un poco de paño frío Y poner un poco de amor Entre tanta... Cagada Es hacer música lúdica sobre eso Hablar de eso de manera graciosa y agradable Por eso es un videoclip Y por eso es una canción que propone una irreverencia desde el humor Y no desde la solemnidad, ¿viste? No me quiero poner solemnidad con el tema No me interesa, no es mi forma Es un poco de... Ser flexible también Desde la risa y hasta darle lugar a ese odio De que venga a reírse, si tiene ganas En nuestro universo que es la música y la cultura Y este canal maravilloso que tenemos para decir un montón de cosas En mi empanático me vuelve loca Toda la noche me sueña y se toca La, 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 la ¿Cómo te sentiste? Porque es medio puno y letra la canción Y también la intervención, ¿no? Fuiste vos la que agarró el aerosol Sí, no soy tan buena haciéndolo O artistas capos Que de verdad se ocuparon de que esto quede así de increíble Y de toda esta idea que me ayudaron a llevarla a cabo Eh... Pero sí, un poco... Te escrachaste la cara vos en un principio Me escraché la cara Y porque me parece que... Que primero es uno el que tiene que primero ironizar ese odio Eh... Y ponerlo en el lugar que corresponde Que para mí habla de un gran amor Y de un... O sea, yo sé que suena raro Pero de un gran interés De un gran interés, ¿no? Y me interesaba eso, ¿no? Como vos podés creer cualquier cosa de alguien Y de pronto ese alguien es el que se ríe de sí mismo, ¿no? Y de eso que se dice que no es Y me parece importante que sea la imagen Que... La verdad que es fuerte Yo me acuerdo cuando teníamos las primeras ideas de la pintada Y empezaba yo misma a jugar a dibujarme la cara Es fuerte al principio como escracharte, ¿viste? Esta cosa de escrache Eh... Me parece que mi psicóloga está muy orgullosa De la... De la tarea realizada Un trabajo en conjunto de terapia Un trabajo en conjunto de terapia Este es el universo fanático Sí Nos quedará algo por descubrir antes de fin de año Muchísimo, Negri, muchísimo Se viene, se viene el disco Antes de fin de año se viene alguna cosa más Quiero mostrar algo más del disco Antes de que termine el año Que es... Pasó mañana, básicamente, Navidad Eh... Guarda, ¿eh? Y año que viene... Guarda en Navidad No lo había pensado, pero bueno No, y el disco completo Ya el año que viene, obviamente Pero tengo ganas de mostrar un par de piezas Antes de mostrar la obra entera Que es un disco que me tiene re entusiasmada Que creo que es distinto Que es jugado Me parece que es un disco irreverente Desde el pop que yo hago Me salió a hacer esto Y... Con un equipazo Así que espero que la gente disfrute cada canción Hasta descubrir el disco completo Me encanta ¿Y shows en vivo nos queda algo en Argentina? Año que viene, Negri A pensar en el que viene Yo no puedo ahora hacer nada, ¿sabés? Bueno, pónganle play Toquen Escuchen esta canción No, yo... De verdad que pienso mucho En salirme de las... De los formatos tan del ya En el que vivimos, ¿no? Como... Que un single en dos semanas Nos parezca viejo ¿Viste? Esta locura del todo ya rápido, ¿no? Y que en un mes algo parece Que lo hiciste hace cuatro años Quiero ir lo más que pueda No en contra del mundo Porque sería una estupidez de mi parte Sino tratar de marcar otro tiempo, ¿no? Porque creo que las cosas artísticas Merecen otro tiempo a veces Y me entusiasma eso Como ir mostrando de a poco Darle el tiempo a cada canción De que se instale en la vida De quien quiera escucharla Y después la obra completa Ya hablará en los conciertos en vivo Y todo cuando eso suceda Pero no me quiero adelantar Me gusta estar en este mes En esta fecha En este momento Y disfrutar de este lanzamiento en particular